hola hola qué tal cómo están vamos a hacer esta preciosa flor ya sea para camino de mesa para juego de baño para carpeta para lo que ustedes la vayan a necesitar comenzamos hilo brisa en café y en doble color ustedes pueden utilizar de los colores que tengan en casa ok y gancho número 4 comenzamos y 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 para terminar el petro tengo que hacer cadenas 2 3 4 5 y 6 7 8 más o menos medimos 8 9 con 9 cadenas punto raso y hacemos 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y y y y y y así le vamos a hacer todo alrededor Bueno pues ya le hice todo alrededor y llego aquí a donde puse la otra, 1, 2, vamos a ir aquí, punto raso y voy a levantar 1, 2, 3, 4, vamos a dejar doble, 1, 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 12, 13, 12, 15, y bajamos con 3 cadenas, todo así. Bueno pues aquí ya le di la vuelta, voy a hacer las 3 cadenas, 1, 2, 3 y bajo al mismo lugar. Y me paso aquí con punto deslizado. Vamos a acomodar y vea nada más que hermosa flor. Hemos realizado con el centro de girasol, tan bonito que se ve, vamos a acomodar las bolitas que es el centro. Bueno pues aquí ya está nuestro, nuestra bonita flor que hemos realizado. Espero que allá en casa se animen a hacerla. Esta flor puede ser